Ignoremos completamente esa muerte, ¿verdad? Ignoremosla completamente, hagamos de cuenta que eso no pasó Ah, los boosts no están difíciles Viene la más difícil, aquí probablemente muera Ah, los boosts no están difíciles Casi muero por hacer esa tontería, amigo Ay, no me la debo jugar porque significa más tiempo, de hecho Pero bueno, eso me gusta, eso me gusta Bien, bien ahí Ok, voy a ver qué otro juego A ver cuánto logro hacer ahorita, ¿sabes? Bien Adiós Adiós